Ahora pudimos reprogramar, pudimos mantener la alegría de artista y pudimos hacer que sea un éxito de nuevo, nos acompañó el tiempo por suerte, pero bueno, estamos sorprendidos por la cantidad de gente que ha venido otra vez, así que estamos muy contentos, muy contentos. El armado del escenario en donde está permite que se descomprima mucho el parque, que es el lugar en donde están instalados los puestos gastronómicos. Este año contamos con 18 puestos gastronómicos, cocinas típicas de distintos lugares del mundo y muchos puestos de artesanos, alrededor de 50 aproximadamente, artesanos y emprendedores, que eso le da un marco importante al evento porque no solamente nuestros emprendedores tienen la oportunidad de mostrar lo que hacen, de vender, también es muy importante y al mismo tiempo un evento cultural ya de mucha importancia. Nosotros siempre quisimos regionalizar el evento, regionalizar el evento es también recibir feriantes de otros lugares y bueno, sí, vienen muchas personas, tanto gastronómicos, puestos gastronómicos, como artesanos y emprendedores de distintos lugares y recibimos vecinos de toda la región. Bueno, logramos el objetivo, que lo que nosotros buscábamos era que Morrison tuviera un evento de importancia, que Morrison fuera conocido por un evento de esta magnitud y bueno, y al mismo tiempo es importante porque es un dinamizador de la economía local, por los feriantes de acá, pero también por los comercios de acá, que esta cantidad de gente consume acá en Morrison y deja el dinero acá en Morrison. Así que, bien, recién reconocía el aporte que hizo el gobierno de la provincia, también la gestión del legislador Abraham Galo, que tuvo mucho que ver también con que llegaran fondos de la provincia para que este evento se pudiera hacer. Tengamos en cuenta que es un evento que tiene, es de entrada libre, la única limitación que hemos puesto es que no pudieran traer las conservadoras, porque justamente es una feria gastronómica, pero requiere también, es un aporte importante el que debería hacer el municipio si no tuviéramos el aporte de la provincia. Así que esto es más que destacable porque el gobierno de la provincia marca una diferencia con la realización de estos eventos, promueve estos eventos, y es muy importante para las comunidades pequeñas como las nuestras que podamos tener eventos de estas características. Finalmente, después de tanto espero, de tanto trabajo, bueno, pudimos concretar el evento y más no podíamos pedir porque la noche está espectacular. Así que, bueno, contentos porque es un éxito. Un año más podemos decir que es un éxito la Feria de Sabores. Sí, mucha concurrencia, mucho, me animo a decir, mucho más que el año pasado. Se nota desde arriba del escenario, la verdad que la imagen es imponente, muy contentos desde la organización porque, bueno, todo el trabajo que, todo lo que estuvimos y anduvimos para poder concretar esto, que, bueno, que se dé de esta forma es realmente gratificante. El patio de comida está lleno de gente, los feriantes están también, toda la gente, gracias a Dios, circula por todo lo que es el parque. A las 11 de la noche, creo que son las 11 de la noche, la mayoría de los gastronómicos ya han vendido todo lo que tenían en cuanto a comida. Así que, bueno, felices por eso, que es muy importante. Estamos disfrutando, recién ahora nos estamos relajando y disfrutando de la noche porque, la verdad que, bueno, todo salió de maravillas. Gracias al trabajo, no solo mío, que por ahí soy la cara visible y la que comunica, sino a gente personal de la municipalidad que estuvo detrás nuestro, a los feriantes por la paciencia, durante una semana llamada, llamada, mensajes, que qué pasaba. Así que, bueno, finalmente acá estamos hoy disfrutando de esta gran noche.